Pocos usuarios del transporte urbano saben que ahora los buses deben recoger pasajeros solo en las paradas. Aquí vemos a una usuaria esperando el bus en una zona no permitida. Buenas, ¿qué pasó? Nada, que el taxi no me quiere llevar. El bus dirá. El bus. Lo que pasa es que las paradas están allá cada dos y cada tres cuadras. Sí, sí. Ya no están parando en las paradas. Ya me di cuenta, sí. Gracias. Con la colaboración de un amigo taxista, hicimos un recorrido por la ruta de los buses urbanos para observar dónde nomás se han colocado señales para paradas de buses. En el sector del Camal hay una señal azul de parada. En el otro carril también hay otra para los buses que van en sentido sur-norte. Al bus número 306 de la Valdivia. Le seguimos para una constatación en trayecto tanto al conductor como a los pasajeros. Aquí, en esta parada, a la altura de la empresa eléctrica se quedan tres pasajeros. En el sector del redondel de los Macabeos, observamos a esta furgoneta gris estacionada en el área de parada de buses. Entonces, se bajan varios pasajeros arriesgando su seguridad. Pasamos la Universidad Católica y notamos que las señales no están todas a cada dos cuadras. Aquí, en la esquina de Nantu Plaza, en un carril se queda una pasajera y en el otro, dos ciudadanas abordan otro bus. Por el sector, las tres esquinas, no había pasajeros en espera. En el centro de la ciudad se queda esta pasajera. Esta es la parada de la Soasti y Domingo Comín. En este caso, no había gente en espera. Por el Royal, hay otra parada. Desde la calle Río Bamba hasta la Vidal Riva de Neira, hay como tres cuadras donde aparece otra señal de parada. En la esquina del supermercado El Emperador, hay otra señal. Desde aquí, ya no hay señales cada dos cuadras, quedando a criterio de los buseros parar a distancias parecidas. Por el colegio de bachillerato Macas, hay una parada antigua con visera. Por la Y de la Florida, vimos esta otra señal. En el acceso al Hospital General Macas, prácticamente ya no hay los letreros de parada. Y en la mayor parte de calles de los barrios occidentales, está pendiente por colocar la señalética. El director de Tránsito y Seguridad Vial así lo reconoció. Estamos ahorita en el proceso de adquisición de nueva señalética para poder cumplir así con la ordenanza que fue aprobada en octubre del 2020 del reordenamiento de rutas y frecuencias en el Cantón Morón. Al momento sí tenemos un déficit de señalética en lo que es paradas. Sin embargo, con esta nueva adquisición que se está realizando, que esperemos que en 120 días ya salga y sea entregada a la municipalidad, se colocarán 12 casetas en la primera etapa, de las cuales 3 van a ser instaladas en la parte céntrica de la ciudad y el restante en barrios periféricos de la misma. Y asimismo la señalética de buses que será colocada con cada parada. Con esto aspiramos, por lo menos al primer semestre de este año, estar al 75% de la señalética en lo que es buses. En el restante estamos cumpliendo diferentes procesos de señalización para así seguir avanzando en pro de la seguridad vial del Cantón. Al decir casetas, se está refiriendo a esta clase de espacios que protegerán a los usuarios del sol y de la lluvia, permitiéndoles también esperar sentados. Así es, son paradas, son paradas de buses mismo, con infraestructura en acero inoxidable, las cuales están diseñadas para proteger a la ciudadanía, al usuario en contra del sol y la lluvia. En 120 días se plantea que ya estén instaladas, adquiridas e instaladas todas estas paradas. Al momento hemos recibido solicitudes de varios barrios, ya se les ha informado esto a los presidentes barriales, sin embargo se realizará una socialización más profunda, porque lo que queremos también es que haya una segunda etapa más rápida. Para eso estamos invitando a empresarios, a los gerentes de las cooperativas y de los bancos de la ciudad, para que ellos inviertan en estas paradas, que tienen un valor aproximado de 3 mil dólares a 4 mil dólares. El costo es de ese porque es en acero inoxidable. Entonces duran mucho más tiempo a las condiciones que tenemos nosotros como ciudad. Entonces, a cambio de eso, nosotros le permitimos explotar a publicidad a los bancos y cooperativas de la ciudad. Aunque esto es un proceso que comenzó recién, los transportistas ya están acatando la ordenanza municipal. En lo que se ha podido, la ilustra municipalidad ha colaborado con el asunto de lo que es paradas dentro del casco urbano. Desde el día 17 de este mes, hemos dado una disposición a todos nuestros conductores, de todas las unidades, dentro del casco urbano, de que se recoja y se deje exclusivamente en las paradas a los usuarios. Ya que ha hecho el esfuerzo el municipio de instalarnos las paradas, como bien lo dijo usted un principio, no todas las paradas están ubicadas. Hay sectores en que las paradas están demasiado distanciadas. Hemos considerado también de que en esos lugares donde la parada está demasiado alejada, me parece que la norma es son cada dos cuadras una parada. También pedir de favor a la ciudadanía que nos colabore en este asunto. No sé quiénes serán, a lo mejor de mala fe, creo que se llevan los letreritos en donde están las paradas. En algunos lugares está solo el postecito y el letrero no existe. No sé si es que nos ayudan cuidando. Deberíamos de cuidarnos mutuamente, como usuarios, como transportistas, para poderles brindar así un mejor servicio. Al menos espero de que la ciudadanía nos sepa entender. Ya está en la ley, ya está escrito en la ley. Yo pienso de que no le debe de caer de nuevo al usuario. A lo mejor estábamos mal enseñados a coger el bus saliendo de la puerta de la casa. Nuevamente insto a que nos colaboren, se acerquen hacia una parada en donde van a ser recogidos y van a ser dejados los usuarios ahí. Los cambios causan molestia tanto a los conductores como a los usuarios, pero es para el bien de todos, comentó Samuel Espinosa. Exactamente, tener un poquito de paciencia. Todos los cambios causan molestia, todos. De cualquier tipo los cambios causan molestia. Me imagino de que el usuario tendrá ya sus quejas, tendrá la molestia del caso, como bien lo dije, desde el día 17 es que hemos empezado nosotros como operadora a sancionar a los conductores que dentro del casco, del área urbana, no se recojan en las paradas. Todos a colaborar por una ciudad bonita y ordenada. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.